Hola niños, hola, 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 ¿cómo están? Uy, qué pasó, ay, hola, Isabela, Gael, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Veo a Gael, veo a la Isabela, no hay nadie más. ¿Quién está por ahí? ¿Cómo están niños? Hola Franco. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cómo pasaste tus vacaciones? Muy bien, ¿y las tuyas? Sí, también, también, gracias. Gracias. Alguien estaba en la playa, me parece que era la Sofía. Alguien estaba en la playa y él me contó. Sí, yo también estuve en la playa. Ay, qué rico. Hola María Paz. Yo igual. Bueno, fueron a la playa, ¿cuándo llegaron? Yo llegué hoy día. Ah, qué poquito. Qué bueno, pues chicos, me alegro mucho. A ver, ¿ustedes se acuerdan que ayer nos organizamos, cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿No? Uy, van a tener que anotar. Tener una libretita de apuntes. Gael, ¿tú te acuerdas? ¿Qué dijimos ayer? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Que hoy día íbamos a hablar. Tu micrófono está muy, muy lejos. A lo mejor tiene poco volumen. ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Ya? ¿No escuchas? ¿Ya? No escuchas. Un poquito te escuchamos. ¿Lo escuchan ustedes? Más o menos, sí. Tienes problemas con la... ¿Cómo se llama con la velocidad? A lo mejor es muy lenta. Chicos, lo que conversábamos acerca de la organización, ¿no es cierto? ¿Cómo no íbamos a organizar este año? ¿Verdad? Sí, me está fallando otra vez, Gael. ¿Pero es el micrófono? ¿Es el del compu o es otra parte? ¿Cuál es? Ah, parte. Ya. Ponte audífono. A lo mejor con audífono no escuchamos más. Hola, Joaquín. ¿Me ha escuchado Joaquín? Chicos, una de las cosas importantes que íbamos a ver este año es la organización. ¿Por qué no íbamos a organizar? Isabela, ¿te acuerdas? ¿Para qué nos organizamos? Porque el primer semestre hubo un pequeño desorden, ¿cierto? Habían alumnos que no enviaban los trabajos, pero no se acordaban de la guía, no se acordaban en qué consistía el trabajo. ¿Cierto? Claro, Isabela. Tener todo ordenado, las fechas, ¿no es cierto? Y dijimos que en agosto, ¿cuántas evaluaciones íbamos a tener? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. Cinco. En agosto, Elías, en agosto. En total eran cinco, me parece, pero en agosto íbamos a tener dos evaluaciones, ¿cierto? En septiembre dos, porque está asociada la efeméride, ¿cierto? Del mes de la patria y todo eso, en que tenemos que elaborar algunos adornos con material reciclado, que eso es lo que estábamos viendo y que es lo importante, ¿verdad? En octubre teníamos una evaluación y en noviembre dos, en que también la última está asociada a la fiesta de Navidad, que también vamos a hacer alguna decoración. Y yo decía esto, chicos, para que ustedes se ordenaran. A ver, mira Isabela si se acuerda, o Gael, o Joaquín, o la Violeta. ¿Por qué dijimos que en agosto las evaluaciones iban a ser solo en agosto? ¿Quién se acuerda algo de eso? ¿Qué pasaba si yo espero, por ejemplo, las evaluaciones de agosto revisadas en septiembre? Nos atrasamos, ¿cierto? Y va a pasar lo mismo que pasó el primer semestre, que aún hay niños que no han enviado los trabajos. Ya, no tengo trabajos ni en mi correo, ni en mi WhatsApp. Ya, así es que a revisar lo que han enviado los chicos. Porque, por ejemplo, la Isabela tiene sus notas, Emilia tiene notas, la Natilda, la Danay, Joaquín, Elías, la María Paz. ¿Franco? Sí, Martín, todavía. Todavía puedo, te puedo dar un tiempo, un plazo. Franco también, la María Paz también, ¿cierto? Entonces, Martín, comunícate conmigo en mi WhatsApp. Tú lo tienes, ¿cierto? Para que conversemos acerca de los trabajos. Ya, Martín, te voy a anotar acá para tenerte presente. ¿Ya? Ahora va a ser lo mismo, chicos. Los trabajos que se envíen en agosto, se revisan en agosto. No hay tiempo para enviarlos en septiembre. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué iban a hacer ustedes, qué iban a anotar en el cuaderno? ¿Se acuerdan? Íbamos a tener una bitácora, o un registro, en que cada trabajo que ustedes enviaron lo iban a anotar. ¿Cierto? Por ejemplo, la guía 1 de agosto, se envió, por ejemplo, el 10 de agosto. Ustedes lo anotan. Entonces, claro, la ganada ya lo hacía. Qué bueno. Chicos, eso es muy bueno porque es un orden para ustedes. ¿Ya? Es un orden para ustedes. ¿Ya? Entonces, el próximo miércoles y el martes, que también tenemos clases en las guías, cuando ya empecemos, ¿cierto? El segundo semestre oficialmente, porque ahora nos estamos organizando. Ahí van a ver todas las instrucciones. ¿Ya? Porque eso es muy bueno. Es bueno que lo tengan. Y como ustedes están recién en el quinto, eso va a seguir hasta la media. Registrando sus trabajos, con fecha, al día, todo. Entonces, después, cuando ustedes quieran saber, ¿estoy atrasada? ¿Reviso? No, no estoy atrasada. O atrasada. ¿Ya? Ya. Ahora. Qué bueno que Gael me acordó. Chicos. ¿Cuál es la otra modificación? La otra modificación es que si ustedes, en clase, conversan de otras cosas por interno, no ponen atención. Si yo hago una pregunta y no contestan, es porque no están atendiendo. Yo voy a citar los apoderados. Porque, por ejemplo, ahora hay dos alumnos que están preocupados de otras cosas. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una pregunta, cuando se hace una pregunta relacionada con la materia, el contenido que se está viendo, ustedes tienen que contestar. Por lo mismo, quiero desactivar el chat, profesora. Gracias. Hasta que usted lo diga. Claro, para ver, digamos, para que no pase lo de hace un momento. Hace un momento pasó exactamente lo mismo. Entonces, voy a citar apoderados. Y eso, chicos, es súper importante porque ustedes tienen que estar atentos. Atentos, atentos a la clase. ¿Ya? Atentos a la clase. Ya, chicos. Comenzando. ¿Alguien se acuerda? Y lo voy a anotar con un punto más. De regalo. De regalo. ¿En qué consistió la última guía que vimos? En que yo les di como, hace tiempo para que hicieran el trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos en tecnología? ¿De las texturas? En tecnología. Sobre la contaminación. No. Chicos. Estábamos viendo la contaminación. Que era muy importante. ¿Ya? ¿Y por qué era importante? Porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Y a nosotros mismos. Ya, cuidamos el medio ambiente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasaría, chicos? Si nosotros, por ejemplo, o la gente en general, todo lo que tiene lo bota en la calle, lo deja en el pato de la casa, en el baño nunca se hace, o la mamá, por ejemplo, prepara el almuerzo, y las verduras, las cosas las dejas por ahí. ¿Qué pasa con eso? El planeta se contaminó y no es bueno. No es bueno. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno, Danai? Voy a anotar, chicos, para el puntaje de regalo, ¿ya? Ya. ¿Por qué no es bueno? Levanten la manito, vayan a Reacciones, y levanten la manito, ¿ya? ¿Por qué no es bueno, Joaquín? Porque podemos dañar todo el medio ambiente que se creó, y que cuesta mucho arreglarlo. ¿Cómo crees tú que se daña el medio ambiente? Por ejemplo, ¿cuál es? Claro, porque yo les daba el ejemplo de que yo boto basura, o yo voy pasando, y veo basura, y paso de largo. Así como el comercial de la tele, no sé si lo han visto. ¿Se han fijado? Que hay una señora que pasa, caballero, ¿qué pasa si yo no hago algo? ¿Cómo si yo estoy dañando el medio ambiente? Por ejemplo, puede ser con las fábricas. Ya. Las fábricas contaminan. Ya, muy bien. Joaquín, bien. ¿Qué más? María Isabela. Isabela, ¿qué crees tú? ¿Es bueno eso o no? Isabela. ¿Qué pasa si no cuidamos el medio ambiente? ¿En qué nos afecta a nosotros? Isabela. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué puede ser? Primero, ¿es bueno o no? Si dañamos el medio ambiente. ¿Es bueno para nosotros? No. Dame un ejemplo, ¿por qué no? Emilia, ¿por qué crees tú que si nosotros no reciclamos, no ordenamos la basura, dañamos el medio ambiente? ¿Por qué? Porque en realidad nos afecta mucho, porque le afecta igual a los animales. Y como en realidad... A ver, ¿cómo le afecta? ¿Cómo crees tú que le afecta? ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros si vamos al centro de Santiago, ¿cierto? Vamos, o vámonos se va a Fantasilandia y nosotros nos bajamos del auto, del metro, etcétera, y vemos así como una cortina de humo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Podemos respirar bien o no? No podemos respirar muy bien porque eso está como contaminando mucho el aire. Claro. Muy bien. Está contaminando el aire, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Y, profesora... Mira, mira, mira. ¿Pasa que el problema de la contaminación es... Escúchenme, chicos. Escúchenme. Cuando ustedes quieran participar, levanten la manito. Sí, yo ya tengo que levantar la mano, pero... William, tienes que levantar la mano y esperar que llegan tus... ¿Ya? Ya. Pero para que tengamos un orden más o menos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, William, cuéntame ahora. Lo que pasa es que el problema es la sobrepoblación. Hay muchas personas, entonces, es más difícil porque... Es más, o sea, con los generadores solares o de viento no hacen tanta energía como un motor de combustión. Entonces, es el problema. Hay muchas personas que deben darle electricidad. Pero si no habría... Pero a ver, cuéntame. ¿Qué pasaría? Porque tú me dices que hay sobrepoblación. Sí, hay sobrepoblación, ¿cierto? O hay lugares que están más poblados, ¿cierto? Hay lugares que están más poblados que otros, ¿verdad? Sí. Pero la contaminación, ¿tú crees que sería menos si hubiera menos gente? Si estuviera menos poblado, por ejemplo, celular. Sí. Imagínese, profesor, usted tiene un generador solar, hace como la mitad del día sin energía. Pero un generador normal hace el doble de energía y lo hace todo el rato. Claro. Pero genera... Y entonces, pero hay miles... Imagínese que alimentar miles de personas. Claro. Sí. O millones. Sería muy difícil. No se podría con esos paneles de solar, eso, esas cosas. Muy difícil. Bien, muy bien, William. Y Isabela, ahora que has escuchado a tus compañeros, ¿qué podrías opinar? ¿Ya? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué opinas tú? Chicos, tienen que estar atentos a la clase. Acuérdense que este semestre pongo notas por participación directa. ¿Ya? Si yo consulto y no contestan, bajo la nota, voy bajando. Profesora... La Isabela no puede hablar. De a uno, de a uno, de a uno. La profesora, la Isabela acaba de decir por el Discord que no puede hablar. ¿Por qué? Porque tiene el micrófono malo, me dijo. Ya, pero... Por chat. Por chat. Está deshabilitado el chat. No me escucho. No, no por chat de aquí. No me escucho. El tío lo... Está habilitado el chat ya. Claro, cuando preguntamos. Sí, pero... Ya. Cristobal, deja que conteste la Isabela. Gracias de todas maneras, ¿ya? ¿Ya? Ya. Isabela, ahora sí. De todos los que han comentado tus compañeros. ¿Cierto? El tema de la contaminación es un tema permanente. ¿Verdad? Y es de todo el mundo. No es solamente ahora. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué se produce? Escríbeme en el chat. ¿Ya? Hasta el momento ha participado Joaquín. Joaquín Gómez. Joaquín Ramírez. La Emilia y William. Todas las clases voy a interrogar, chicos, a cinco alumnos. Cualquiera. Así al azar. ¿Se pueden repetir? Ya. La Isabela dice que nosotros no cuidamos el planeta. Una forma de no cuidar el planeta es la contaminación. Muy bien, Isabela. ¿Ya? Hay que estar atenta, ¿ya? Es una forma. ¿Cómo ustedes, como niños, como alumnos, cómo podrían o cómo podríamos ayudar? Los adultos sabemos, pero los niños, por ejemplo, ustedes, sería como ideal que si estuviéramos en el colegio hicieramos una campaña, ¿no es cierto? Es como una campaña para que todos los niños entendieran que el medio ambiente hay que cuidarlo porque además la tierra está conformada del medio ambiente y si uno no cuida el medio ambiente, la tierra también podría desaparecer y todos nos morimos por el culpa de nosotros mismos. Y vamos a desaparecer con ellos, ¿cierto? Como homicidio. Bueno, no sé si homicidio me trata de mí. Claro. En este momento. Espérame un poquito, William. Chicos, en este momento, en Europa han visto las noticias o las han comentado con los papás, con los hermanos, hay temporales, pero gigantes, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto por televisión? ¿Han visto las noticias? ¿No? Ya. Traten de ver las noticias o preguntarle a los papás, porque ellos la ven como son adultos y yo creo que ellos les pueden explicar. Con esto de no cuidar el medio ambiente, hay un problema climático. El problema ya es a nivel mundial. Y el tema del cambio climático. Imagínense que en Europa estamos en verano y todos los temporales generalmente son en invierno. Y nosotros, que estamos en invierno, ¿qué pasa? Tenemos un poquito de calor. ¿Verdad? Entonces, ha habido un cambio climático en el planeta por no cuidarlo. Emilia Caro, ¿tú quieres opinar? Dime. ¿Cómo es? Como es como invierno, como que está como calentamiento global, porque no hay como lluvia y hace mucho calor. Es un cambio climático, ¿cierto? General. ¿Verdad? Porque ustedes saben, yo creo que en historia, en geografía lo han visto, que en América, cuando nosotros estamos en invierno, en Europa está en verano, ¿cierto? Y al revés. Nosotros estamos en verano y ellos están en invierno. Pero el cambio que ha habido ha sido muy grande, niños. Muy grande. ¿Ya? A ver, niños. Quiero felicitar, bueno, a la Danai, que fue la primera. A Joaquín Gómez, Joaquín Ramírez, Emilia, muy bien. William, bien como siempre. ¿Cierto? A la Isabela nos costó un poquito, pero ya se puso en onda. ¿Cierto, Isabela? Hay que atender. Me gustaría escuchar la opinión de Gustavo y la opinión de Gael. Opinión de qué profesora es que yo llegué tarde porque el correo con el link llegó a no deseo. Sí, pues, si me lo explicaste por chat. Lo que pasa, Gustavito, que estamos viendo que todo esto de la contaminación afecta, ¿cierto? El no cuida a nuestro planeta afecta en muchos aspectos. Uno de ellos, estamos viendo el cambio climático. Y yo les preguntaba si a veces de ustedes veían las noticias, ¿cierto? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en Europa han habido temporales gigantes. Gigantes. ¿Cierto? Y nosotros, ellos están en verano. Y nosotros que estamos en invierno tenemos, entre comillas, calor. Porque no hace calor, pero tampoco llueve. ¿Verdad? Entonces, tus compañeros han opinado muy bien. Me gustaría escucharte a ti porque tú siempre tienes buenas respuestas, igual que Gael. Lo que quiero decir de las sobrepoblaciones es que, imagínense, usted tiene un kilómetro, ¿ya? Y debe poner, o sea, debe alimentar como a 10 kilómetros de puertas casas, ¿ya? De más allá de energía. Las opciones de aire son una cosa gigantesca. Para hacerlos necesitas fundir harto. Y para fundir necesitas energía o necesitas tener que necesitar hacer también contaminación. Oye, vamos a tener un geólogo o un científico en unos años más. Porque William tiene clarito todo. Muy bien, William. Por eso es muy difícil, es muy difícil checar la contaminación. Ya, ahora escuchemos a Gustavo, porque él también tiene algo que decir, ¿cierto, Gustavo? Sí, que yo en las noticias había visto una noticia internacional de China o de Japón, no sé, en la que mostraron una temporal con lluvias que alcanzaron, no sé, no sé, pero tenían a la gente completamente casi inundada. La tenía como hasta el pecho o hasta el cuello, la altura del agua, casi tapaban los, era en China o en Japón, casi tapaban los autos, el metro estaba inundado, la gente la tenía que sacar de a varias personas de las, de las, ¿cómo se dice? Caídas de agua que habían. ¿Y eso? Claro. ¿Ustedes vieron por casualidad la tormenta de arena que hubo en un país? En una también vi, vi que... Parecían maquetas, los edificios eran como maquetas. Y la tormenta venía por arriba, chicos, era como una película así como extraña, pero era realidad. También en otra noticia vi en otro país de acá de América del Sur, que una como tormenta de arena o de tierra se traugó un arquero de un partido de fútbol. Ah, eso no lo sé. ¿Cuándo lo escuchaste? No sé en las noticias. Ah, no lo he visto. Fíjate, que he estado realizando trabajo, preparando clases, no vi esa parte, pero, oye, qué atroz. Ya, chicos, yo los felicito, pero les voy a pedir al resto también, que también se interiorice, que también vea las noticias, para que puedan opinar. Ya, yo a estos alumnos que hoy día opinaron, yo les voy a poner una nota especial, ya chicos, porque si ustedes se fijan, estamos llegando después de vacaciones. Y están ustedes así, pero con los conocimientos, como muy fresquitos. Ya, yo tenía la mano arriba, pero nunca me dieron el pase para hablar. ¿Quién de todos? Yo a la violeta estuve con la mano arriba. Elías venían llegando, Elías, venían llegando, idea mía. No, tía, yo llegué desde hace rato. Elías. Ah. A la Elías, que lo vi como que venía corriendo, no sé si venía apurado. No. Ah, ya. Ya, tú quieres opinar. Me parece que venía. Para que. Me dejaba en ello. A ver, chicos, 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 espérense, William, escúchame. A ver, niños, tienen que respetar los turnos, porque si hablan todos no escucha nadie, ¿ya? Y yo siento así como que unos pajaritos están piando, así, pip, 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 pip. Eso es lo que escucho, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver turnos. Acuérdense que nos estamos organizando. Ya, el próximo martes y miércoles, todo formal. ¿Ya? Todo formal. Cuando yo hago una pregunta y ustedes levanten la manito, voy a decir, ya. Primero William, después la Isabela, después Gael, después Melita. Voy a dar números. Así como en las tiendas, voy a dar números. Porque así nos escuchamos, chicos. Si hablan todos, nadie escucha. Yo sé que todos quieren decir algo. Y yo los felicito por eso. Es muy bueno, ¿verdad? Nos estuvieran viendo otros profesores. Yo, feliz, chicos. Pero yo creo que el tío Andrés, él va a opinar, ¿no es cierto? Va a decir, qué curso más participativo. ¿No es cierto, tío Andrés? Qué curso más participativo, profesora. Que es agradable escucharlo a todos. Pero eso sí, como dice la profesora, hay que dejar que termine un compañero para que el otro pueda hablar. No interrumpen. Claro. Pero sabes que ellos quieren decir tantas cosas porque saben mucho. Chicos, yo les voy a dar una tarea. Hacé una tarea mental. Mental. ¿Ya? Cuando estén dando alguna noticia relacionada con el cambio climático, todo eso, le pueden decir a sus papás que les avise. Ya, les avise. Por ejemplo, oh, Violeta, mira, están dando esta noticia, le dice la mamá. Y la Violeta observa la noticia con un cuadernito, anota. Por ejemplo, si el día, la mamá está viendo una noticia relacionada con el cambio climático, y la mamá le dice a Elías, mira, ven a ver esta noticia. Elías va con un cuaderno y anota. Y el próximo miércoles me van a contar. Toda la noche tenemos noticias. Pero ustedes, no, a ver, William, lo que pasa es que no todos ven noticias, por eso yo les digo. Pónganse de acuerdo con el papá, con la mamá, con el hermano mayor, la abuelita, no sé, con la persona que estén. Y ustedes le van a pedir que le avisen. Porque yo entiendo que a lo mejor no ven noticias, porque a veces son noticias de adultos, ¿cierto? Pero cuando tengan una noticia importante en televisión, ustedes anotan, ¿cierto? Tengan un cuadernito de apuntes, el mismo cuaderno de tecnología, el mismo cuaderno. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, hoy miércoles 27 o 28, no sé, 28, vi la siguiente noticia del cambio climático. Cuatro líneas, tres líneas. Chicos, ¿saben por qué? Para que nos cuenten. Y yo el miércoles voy a interrogar, porque esta es una tarea. ¿Ya? Entonces, desde hoy ustedes se ponen de acuerdo con el adulto que esté en la casa para que les avise. Puede ser una o dos noticias. Con una, una basta. Pero si tienen dos, mejor. Pero, ¿cuál es lo importante, niños? Anótenlo. ¿Ya? Anótenlo. ¿Ya, Violeta? ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, tía? ¿Está claro? Dedito más arriba. Vayan las reacciones. A reacciones. Dime. Una cosa, también quiero decir es que en algunas cosas como de tormentas en otros países, para nosotros es mucho, pero para los otros no tanto. Como los gringos tienen búnkeres para tormentas, mientras que nosotros solo tenemos fuerzas fuertes contra terremotos. Nosotros no tenemos tormentos, o sea, no tenemos tornados. O sea, me refiero a tornados, no tormentos. Me refiero, no tenemos tornados porque hay muchas montañas y en los gringos no. Entonces, por eso, es como si fuese un terremoto para nosotros. Los gringos están acostumbrados a nosotros, ¿no? Joaquín Ramírez, ¿querías opinar algo? Joaquín Ramírez. ¿Quieres opinar? ¿No? Estamos viendo al revés, a Joaquín. Ya. Elías, ¿tú quieres opinar? Ya, dime. Una vez yo estaba viendo videos de lo más normal y me salía de una montaña, salía pero muchísima agua. Pero fue una inundación que tapó todas las casas. ¿Y en qué país? No sé, o sea, yo estaba viendo normal y salía inundación, lloví y salía pura agua de una montaña. Toda la gente que estaba ahí tuvo que haberse ahogado. ¿Y saben qué pasa, chicos? Que ahí, aparte de que es una catástrofe, ¿cierto? Hay otros temas asociados. ¿Por qué? Porque imagínense a todas las personas que tienen su casa, que han trabajado toda la vida, han comprado lo que ellos han querido y han podido. Así, por una tormenta, a veces por un temblor, un terremoto, pierde todo. Entonces, hay varios aspectos, ¿cierto? Está el aspecto psicológico, ¿verdad? Que la gente queda mal, que eso es normal. Pero está en nosotros que nuestro planeta esté más limpio, sea más sano, ¿verdad? Bueno, primero tendríamos que preocuparnos de clasificar la basura, ¿cierto? En todos los containers. ¿Sí? Ustedes saben que todos los desechos que se clasifican, hay personas que tienen empresas, fábricas, y hacen una transformación. ¿Verdad? Y esas transformaciones, dependiendo del tipo de material, sirven para muchas cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, el papel. Todos los diarios revistas que la gente vota, ¿cierto? O otras personas los clasifican, eso los llevan a fábricas en que hacen un proceso de higiene, de limpieza. Y lo procesan y le dan diferentes utilidades. Y a veces nosotros compramos algún regalo o alguna cosa y no tenemos idea que eso fue un material reciclado. Porque está muy bien procesado. ¿Verdad? ¿Sí, no es cierto? Nosotros vimos antes de salir a vacaciones, ¿se acuerdan, Kiko, las escenas en el mar, en el océano? Fíjense que yo, el lunes, el lunes, antes de ayer, en la noticia, no sé si lo vieron, vimos en un lugar de Chile, en el sur, habían unos pingüinos. ¿Vieron esa noticia? ¿Y saben qué, chicos? Dentro de la alimentación que tienen los pingüinos, había un 80% de plástico. ¿Ya? ¿Cinco minutos quedan? ¿Cinco minutos quedan? ¿Ya, chicos? Entonces, imagínense, encontraron unos pingüinos muertos. Disculpen, chicos, pero es mi perro, que mete mucha huya. No sé si los alcanzan a escuchar. Encontraron unos pingüinos. Habían familias de pingüinos, pero encontraron unos pingüinos muertos. ¿Y saben qué pasa, chicos? Que ellos hicieron un estudio de esos pingüinos y se dieron cuenta que había, que ellos se alimentaban de todos los desechos. Y había un 80% de material plástico en la huetita de los pingüinos. Imagínense, eso es veneno. ¿Se dan cuenta? Progresora, pero lo que pasa es que eso son el problema, no es de las compañías, es el problema de las personas que lo botan en el marco. Pero claro, si eso estamos hablando, de las personas que nos cuidan, que nos botan la basura, mira, si no la van a clasificar por último, dejarla en una bolsita y ya en algún lugar. Pero la gente, acuérdense, en la playa, niños, ¿se acuerdan que vimos esas escenas la otra vez? En que la gente iba a la playa en el verano y botaba las botellas de plástico en la arena. ¿Qué pasa? Que con el agua se va a mar adentro y los peces, ¿cierto? Todos los seres que viven en el mar se alimentan de desechos. ¿Qué pasa? Las personas nos alimentamos de maripos, pescados, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? También pueden tener desechos en su organismo. Y los perjudicados son con los peces y nosotros. ¿Ya? ¿Saben qué niños podríamos haber hecho una campaña si hubiéramos estado en el colegio? Haber hecho como volantes, ¿cierto? Y haberlos repartido. Pero no pierdo la esperanza que volvamos tipo octubre y lo hiciéramos. ¿Ya? Esperemos que puedan suceder eso. ¿Ya, chicos? Ya. Elías, ¿quieres decir algo? Sí, antes de que usted dijo que en el estómago de los peces no había un estado de la basura. Tenía un plástico. Claro, eso lo mostraron. Lo que pasa es que ellos se alimentan. El 20% era una cobradura. Y dentro de eso había plástico. Entonces, ¿qué pasa? A ver, a ver, William Gustavo. Gustavo, la Violeta, la Emilia, todos los que están acá, contéstenme una pregunta. ¿Qué pasa si los seres marinos, los animales terrestres, se alimentan de desechos continuamente? Claro, Joaquín, de eso estamos hablando, mira, Joaquín, vio la noticia. ¿Qué pasaría, chicos, si estos seres vivos se alimentan de esos desechos? Se pueden enfermar. Elías, con el tiempo, con el tiempo. Elías, Gustavo, Elías, William. Se enferman y se mueren. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra opinión, Elías? Gustavo, ¿qué pasaría con eso si ellos continúan alimentándose así? Si pasas demasiado, 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 demasiado años, podrían evolucionar así. Claro, le pregunté a Gustavo, parece que Gustavo está cansadito. Estaba venido viajando, Gustavo, ¿te noto cansado? No, 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 estoy cansado. ¿O con sueño? ¿No? Ya. Emilia, ¿qué pasaría? ¿Cómo que enferman y al final se mueren? Ya. ¿Qué pasa si se mueren? Muchos, muchos, muchos. ¿Qué pasa? Lo que yo creo que va a pasar es que... William, espere tu turno. Espérame que está conversando con Elmilia. Cuando yo te nombre tú, yo sé que tú tienes muy buenas ideas, ¿ya? Pero espera un poquito. Emilia. Si todos empiezan a morir y a morir y a morir, yo creo que... ¿Qué pasa? No hay peces, no hay nada de... Desaparece la especie, claro. ¿No es cierto, Elías? Elías. Muere toda la vida en la naturaleza. Pasaría eso. Entonces, nosotros tenemos la gran super responsabilidad, chicos, de cuidar nuestro planeta. Los felicito a todos los que participaron. Van a tener un punto. Imagínense un regalo. Al final de la nota del semestre, porque participaron hoy día, que estamos recién llegando de vacaciones. Tengo un curso muy inteligente. ¿Ya? Nos vemos, niños. Cuídense mucho. Las noticias, no se olviden. Ya, profe, cuídese. Una, profe, cuídense, no se olviden de lo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, sorrero.